Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Meccano un año más, en el año 91, a ver que tal, gran banda realmente La voz de Ana muy divina sobre todo La voz de cabeza de Ana, siempre te da mucha paz Mi Nacho siempre arriba No es barbie, sin problema En el reloj de acaño como ya llegado Cinco minutos más para la puerta a casa Hacemos el balaje de la puerta a casa Cinco minutos antes de la puerta a casa Y aunque para las uvas hay algunos juegos A los que ya no están lucharemos de nuevo Y a veces para el lado de las que estamos dios Viene el año que viene Dos, tres, cinco, cuatro Y a la vez que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así es el deseo Y así es el deseo Y así es el deseo Y decimos a Dios y pedimos a Dios En el año que viene a Dios Si, la musculatura de año es impresionante Fíjate que de ahí mismo Y la puerta del sol Como el año que fue Dos, tres, tres, tres Mirando entre la mitad A mí me da esa que te veo Sí Y así es el deseo Y así es el deseo Y así es el deseo ¿Cómo suena eso simple? ¿Cómo suena eso simple? ¿Cómo suena eso simple?